¡Hola! ¿Qué tal, carreristas y carreristos? Hoy vamos a estar con mi primo escuchando chistes en Discord de ustedes y vamos a tener agua en la boca. El que se ríe, escupe todo al otro con bacterias, gérmenes y alguna otra enfermedad terminal. Espero que les guste. Un abrazo grande. ¡Adiós! Hola, soy Sprint Chistoso y tengo dos chistes para contarles. El primero. Yo un día voy en la calle caminando tranca y ya nada, vivo como dos tíos se van a cagar a piñas. Yo dije apuesto por el de la navaja. Ambos se fueron corriendo. Ok, segundo chiste. Iba un gato manejando en la ruta a toda velocidad y había un gallo. Entonces el gallo le dice le choca la... o sea, entonces el gallo le choca al gato y el gato dice ¡Miauuto! ¡Miau! ¡Ay, me hizo llorar, hijo de puta, boludo! ¡Ay, se me mojaron los huevos! Chicos, este es el primer chiste. ¿Ustedes se entienden? ¡Hola, hola! Bueno, me llamo Coa y tengo uno o dos chistes. Había un negro que iba al psicólogo por problemas para dormir. Entonces llega a la casa y le dice a la mamá ¡Mamá, mamá! La psicóloga me dijo que me cantes para dormir bien. Y la mamá le responde no jodás negro culiado. Después de un rato se hace de noche y el negro no puede dormir. Y entonces la mamá va y le dice ¡Duerme, duerme en el chiste! Le mando un saludo a mi primo que me está viendo. ¡No, no se puede mandar saludo! ¿Por qué me escupiste, boludo? Porque te miré y tenías un hilo de baba todo colgando así pero hasta la rodilla y no pude aguantarme que te chorre tanta baba. Amigo, hace mucho no lloro de la risa. Literal. Este año lloré dos veces de la risa viendo a Hugo en bola y conmigo. ¿Y con vos? ¿Por qué? ¿Tiene el pito muy chico o muy grande? Tiene los huevos muy liberosos. Tres, dos, uno. Amigo, no escuché nada de lo que dijo. No, yo tampoco. Hola, hola. Soy Valen. Tengo un chiste negro. No quiero ofender absolutamente nada de chat. Solo digo nomás. Una chica que no tiene piernas quería jugar fútbol. Pero le... No, espera. No, me recaigo los pedazos. Una chica sin piernas quería jugar fútbol. No puede ir. ¿Por qué? Porque no tiene derechos. ¿Qué pasó? Buscate toda la pica. ¿Qué pasó? ¿Voliste? 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 Hola, hola. Permiso, te voy a contar uno o dos chistes. Bueno, ¿por qué? Las gallenas quieren tanto a sus pollitos. Porque les costó un huevo tenerlo. Primo, ¿por qué sacaste la soda? Yo no me la esperé, primo. Bueno, me llamo Pamela, tengo 16 y me sudo hasta el culo y bueno, acá va mi chiste. Juan tiene tres pelotas y Pedrito lo roba dos. ¿De qué color es Pedrito? ¿Por qué se río así? No sé, no sé, pero amigo, me tientas más todo lo que pasa fuera del chiste que el chiste en sí. Sí, amigo, bueno. Va. ¿Cuánto el chiste? Uh, bueno, pará, amigo. ¿Sabés por qué los discapacitados no pueden ver películas de terror? Porque son paranormales. Bueno, le cuento un chiste. ¿Por qué los estadounidenses son malos jugando ajedrez? ¿Los estadounidenses por qué? ¿Por qué perdieron dos toras? Bueno, me presento, me llamo Diego, estoy de España y tengo 17 años. ¿Vale? Primer chiste, te llama un tal Roberto y un tal Manolo. Manolo dice a Roberto, ahí están tomando un café. Dice Manolo a Roberto, oye, ¿qué tal tú con tu pareja? ¿Tu caseta este poco, no? Dice Manolo, nos casamos, pero no vamos muy bien en la cama. Dice, oh, ¿y qué pasa? Cuéntame, cuéntame. Dice, bueno, hay un poco de tensión, un poco de todo. Y van a la cama. Ahí, los juguetitos, todo lo que sea. Le dice a Telandesa, llama, llama. Manolo recuerda lo que hizo Robert. Llama tú, llama tú. Cuelga, 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 que estamos fuertes las llamadas. Dice el primero, creo que es una mierda, pero a ver si te ha reído. Te voy a contar el segundo, a ver si te gusta o no. Hola, hola, hola. Bueno, ahí va. ¿Me cuento el chiste o qué hago? Uh, para que estoy re nervioso. Sí, te entiendo. ¿Qué le dice un gordo al nutricionista? Nada, si el gordo hijo de puta no se puede ni levantar. Fue la parte más dura del cuerpo donde es capacitado. La silla de ruedas. Te quiero. ¿Cómo se va a rir el segundo chiste, amigo? Es muy difícil contar un chiste. Me presento, me llamo Jefferson, tengo 14 años y le voy a contar dos chistes, los dos son una basura. Van dos negros en un coche. ¿Quién maneja? Policía. Oiga una vez un pollito que respiraba por él. Una vez se sentó y se murió. ¿Qué le dijo una iguana a su hermana gemela? Somos iguanitas. Va un hombre con una nena al bosque y le dice la nena qué miedo que tengo en este bosque. Muy feo. Y le dice el hombre Sí, imagínate que me tengo que volver solo. No, es un enfermo de mierda, amigo. No puedes contar ni ese chiste, boludo. Está lleno de agua porque te la echaste y justo. Hola. 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 Eh, tengo un chiste re malo. ¿Cuál es la fruta que ríe más? La naranja. No, 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 porr, esa estupidez, amigo. Me llamo Eni, tengo 19, tengo un chiste porque no se puede discutir con un DJ porque siempre cambia de canciones. Va, digo de tema, de tema. Lo contó como que hizo. Estaba Pepito y se iba a su escuela, ¿no? Y le dice la mamá, Pepito, no te vayas por el camino del diablo que te va a aparecer. Pero Pepito, le va a ayudar y le va a ir por el camino del diablo y le aparece el diablo y le dice ¿a dónde vas? Y le dice Pepito. ¿A la escuela? Y le dice no, 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 no. No se dice escuela. ¿Cómo se dice? Le dice Pepito. Le dice chingada. Lo piensa Pepito. ¿Qué llevas en esa hueca? Llaman un ángel. Le dice mi mamá. No, 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 no. No se llama mamá. Se llama puta. Lo piensa Pepito. Y el día siguiente. Me gusta mucho tu micrófono. Parece una radio de los 2000. Exactamente por eso me la puse. Es que de repente entro y te digo hola muy buenas. Tenemos aquí el nuevo presentante. Bueno. ¿Puedo seguir yo? Te gustó darme el culo, ¿no? La concha de tu madre cuando estábamos ahí. ¿De dónde salimos? ¿Por qué? De la nada escucho la voz de Agu. Ger, ¿sabes cómo te dicen a vos? Inodoro de vidriera porque no veo un ciorete. Hola, hola. Me llamo Camil y le voy a contar un chiste. ¿Qué es un incendio en África? Cacao en polvo. Bueno, acá va el primer chiste. No voy a olvidar las últimas palabras de mi abuelo. ¿Me estoy sosteniendo en la escalera? Ay, voy a parar la puta madre porque soy nervioso. El perro de mi novia se murió así que le compré otro idéntico. Ella me gritó y me dijo ¿Qué voy a hacer con dos perros muertos? Una mierda, lo sé. Quiero contar el último chiste, por favor. Es un personaje de Disney, boludo. Hablen todo, cuenten todo el chiste a la vez. ¿Todo el chiste a la vez? 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 Uno, dos, tres, ya. Era una de las hermanas que la otra vez me sube conmigo. ¿Todo el chiste a la vez? ¿Todo el chiste a la vez? Toda la cara y la camisa manchada de sangre a pesar de lo que le duele. ¡Papá! ¡Me deje a la vez sola! Ay, no, no, no. Ya está, amigo. Ya está, ya está. Responde correctamente a Teganzo. ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano? 222. ¿Cuántos mueve mi abuela? En 2003. ¿Y mi abuelo? Al año siguiente. Yo tenía pensado que juguemos algo después de esto, pero estamos re empapados. Estamos muy empapados. Va a estar difícil. ¡Ay, primo! ¡Ay, no! Tengo todos los huevos muy mojados. Yo tengo la pija parada. A ver. Chiquitín, ¿qué hace, chiquitín? Si les gustó, den like.